Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. El día de hoy quiero enseñarte cómo puedes descargar miniaturas de los videos de YouTube. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Y ahora sí, vamos a empezar. Para descargar las miniaturas de tu video es muy fácil hacerlo. Simplemente te diriges al video y le das clic a editar. Y aquí en la miniatura que tú subiste por defecto, si pasas el ratón, te va a aparecer la opción de descargar imagen. Si le das clic, ok, se abre esta ventana, le das clic derecho y le das clic en salvar. Ok, la descargas y aquí puedes ver que ya se descargó. Vamos a abrirla para que veas que ya está aquí guardada en nuestra computadora. Ahora, otra manera de hacerlo. Por ejemplo, si ves esta URL que está aquí, bueno, esta la voy a copiar. De hecho, ya la tengo lista aquí en un blog de notas para enseñarte. Ok, vamos a pegarla. Para que veas que es prácticamente lo mismo. Cada video tiene una ID. Ok. Esta URL te la voy a dejar debajo del video. Entonces, esta URL, lo que vas a hacer es pegarla en un blog de notas. Vamos a localizar un video para descargarle la miniatura. Ok. Vamos a ver, vamos a ver esta. Ok. A este video, que no es mío, le quiero descargar la miniatura. Pues, como lo haces, simplemente le das play y aquí arriba puedes ver que está la URL completa. Vamos, después del signo de igual, vamos a copiar ese código. Y aquí en la URL que te voy a dejar, te he dejado este texto ID del video. Pues, lo vas a borrar. Y vas a pegar esa ID que acabamos de copiar de este video. Ok. Vamos a hacerlo. Y una vez que lo tengas, lo copias. Y vas a abrir esa ventanita. Ok. Y como puedes ver, aquí ya nos aparece esa miniatura. Le damos clic derecho, salvar como. Le puedes poner otro nombre de archivo. Si quieres cambiarlo, le das clic en salvar. Y aquí puedes ver que ya se nos ha descargado. Le damos clic en abrir. Y vas a ver que ya está descargado. De esa manera, es como descargamos las miniaturas de otro canal que no sea el de nosotros. Ok. Espero que te guste este tutorial. Dale like y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!